El cantón, además de ser un cantón lindo, tiene algo de característica hermosa, que es la calidez de la gente, el cariño, como recibimos a quienes nos visitan. Y en este día ustedes nos conceden ese honor de tenerlos aquí y de poder compartir algo muy bello como es esta reserva, que representa un orgullo para nosotros como piñacienses. Aquí está don Marquito, quien es el que está al frente de toda la organización del control de la preservación de la flora, de la fauna existente aquí. Está considerado como el pulmón de la provincia del oro. Como lo dijo don Marquito, lo consideramos una máquina de agua también y una máquina de vida para conservarla y para proyectarla, para recibir a todos quienes como ustedes hoy nos visitan. Bienvenidos a nuestro cantón, bienvenidos a nuestra ciudad de Piña, siempre las puertas abiertas de nuestra ciudad para que ustedes lleguen y nos puedan visitar. La hermosa zona de la provincia de Loro y la gente tan hermosa que encontramos aquí. Y asegurarles que vamos a promocionar este lugar en Quito y en otros países donde nos tocará la suerte de estar, porque es un lugar único en su género y estoy convencido de que tiene un gran futuro. Quiero que en nombre de todos los miembros de la delegación de Rusia, en el mío propio, desearles todo lo mejor, muchos éxitos, y todos los trabajos de la ciudad de Tarnobla y felicidades, y felicidades, y felicidades, y felicidades, y felicidades, y felicidades. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!